Amor Yo como rico, gritar quisiera Atarte a mi cuerpo, darte el amor que hay en mi si pudiera Amarte así es toda mi obsesión Mi paz y mi pasión, lucha por tu amor Amarte así es como caminar A un paso de estar bien A un paso de estar mal En este momento yo como rico, gritar quisiera Atarte a mi cuerpo, darte el amor que hay en mi si pudiera Amarte así es toda mi obsesión Mi paz y mi pasión, lucha por tu amor Amarte así es como caminar A un paso de estar bien A un paso de estar mal Amarte así es toda mi obsesión 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 Porque yo quiero amarte y darte, amarte Darte mis caricias y de lejos llenarte Porque yo quiero amarte y quiero besarte, amarte En este momento chorro y río, si no vuelves yo muero de frío Porque yo quiero amarte, estás tan lejos y no voy a conquistarte Porque yo quiero amarte, estás mi obsesión, mi paz y mi pasión Porque yo quiero amarte, porque yo sufro sin verte y me muero por tenerte Porque yo quiero amarte, y como no estás solo puedo recordarte Porque yo quiero amarte Porque yo quiero amarte Y me fui